¡Buenas! Estoy en el Valerdi. He salido desde Gainza y una subidita empeinada para llegar al collado de Astunalde. Pero he hecho trampa. Antes de llegar al collado de Astunalde me he ido por las laderas del Valerdi. Con lo cual me ha dado unos cuantos minutejos y he llegado aquí en menos de dos horas. Una hora y 55 minutos. ¡No está nada mal! Bueno, pues nada, para grabar las bonitas vistas de las maravillosas mayoas de Alalar. Y nada, ya me he comido el bocadillo. Bueno, pues nada. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!